¡Eh! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera. Es martes 17 de mayo del 2022. ¿Cómo se la pasaron en su fin de semana? Bien, tranquilos, celebraron a sus maestros, espero que sí. El sábado hubo video, por cierto, estuvo lo mejor y lo peor de Nintendo Switch Sports, para que vayan a verlo. El sábado hicimos stream de esa madre también, porque jugamos el juego de futbolito. El domingo hicimos stream de Skyrim, hoy hay stream de Dragon Quest. Contenido no para esta madre. ¿Saben qué no paró tampoco? El desarrollo de Fall Guys para otra consola que no fuera PlayStation. ¿Fall Guys? ¿Se acuerdan de Fall Guys? Volvió en forma de Free-to-Play. Resulta que el día de ayer traerán el gran notición de que... Pues iban a decir algo, en realidad. O sea, no dijeron de qué, pero pues lo ticiaron bastante, era muy obvio y demás. Y pues sí, Mediatonic dijo, ¿saben qué? Tenemos una gran expansión que llega en junio a Fall Guys. Una nueva temporada, pero lo más importante... Creo que es el 21 de junio cuando llega esto. Ahorita les digo... A ver, aguantanme por aquí. Sí, el 21 de junio. Lo más importante de esto, número uno, es que el juego es Free-to-Play. Van a dejar de lado el costo inicial del juego, que no era muy caro tampoco. Pero ya, eso se va a ir de lado. Van a adoptar totalmente la progresión a través de Season Pass. Van a agregar una moneda al juego. Vas a poder ganar la moneda del juego, pues, jugando. Y vas a poder comprarte el Season Pass con la moneda del juego. Solo hay una moneda de juego. No tres como en otras madres, ¿no? Solo hay una. Y esa una te va a salir para todo. Evidentemente va a tener que jugar un chingo para poder costearte el Season Pass. Pero, hey... Ahí dice gratis, ¿no? La otra es que va a salir para todas las demás plataformas que estaba pendiente. Como el Xbox y el Nintendo Switch. Según yo, estaba en Xbox por alguna razón. Creía yo eso y solo quedaba pendiente el Nintendo Switch. Pero no. Estaba pendiente también la consola de Microsoft. Había salido solamente para PC y para PlayStation. Y recordarán, yo lo tengo ese juego. Porque lo dieron gratis en PlayStation Plus hace ya bastante tiempo. Este juego es del 2020, ¿eh? Y nada más para que se den una idea. Güey, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente estaba haciendo tanto alboroto de que... Puta, por fin a la madre. Pues resulta que había sido anunciado para el Nintendo Switch hace algo de tiempo. Específicamente en el Nintendo Direct del 17 de febrero del 2021, güey. 17 de febrero. O sea, hace más de un año. Estaba pensado para salir a mediados del 2021. Pero en abril del año pasado lo retrasaron hasta el 2022. Y se fueron hasta mediados del 2022, ¿no? Junio 21 del 2022, para ser exactos. Y sí, va a llegar a Nintendo Switch. Es gratis. Trae CrossSafe y trae CrossPlatform. Entonces, vale madre en qué plataforma lo quieras jugar. Vas a poder jugar Fall Guys con quien se te pegue tu regalada gana. Otra cosa es que no... No sé si lo habrán dicho durante la presentación porque creo que no. Pero después algunos medios tuvieron la oportunidad de jugar las nuevas actualizaciones. Ya saben cómo está el asunto. Nuevos skins. Nuevos escenarios. Nuevos retos y demás. Pero aparte va a traer un editor de niveles, güey. Lo cual hace que esta madre crezca exponencialmente. O sea, ya esto es el Mario Maker de Mediatonic. Y dijo, ¿saben qué? Ya me harté yo de diseñar los niveles y que me estén critique, critique, critique. Háganlo ustedes a ver. Y va a soltar este editor de niveles, ¿no? Hay que ver qué tan complejo está por algunos screenshots por ahí que publicó IGN. Se ve bien. Se ve que se pueden lograr las mismas cosas que ya están en los niveles. Pero para hacer volar la creatividad de toda la comunidad, ahí está. ¿Qué va a pasar con la gente que pagó por este juego? De alguna manera hay que compensarla dentro de esas recompensas. Pues está... Número uno. ¿Qué les van a regalar? El Season Pass. De esa temporada. Que por cierto, la temporada se va a llamar Free For All. Y les van a regalar trajecitos. Y les van a regalar un emblema. Llamado Legacy Pack. Y eso es lo que van a hacer. O sea, está bien. No está... No está despreciable. Te están regalando un Season Pass. Pero siempre hay la gente que más se va a quejar, ¿no? La que pagó por esto y luego después lo dan gratis. Porque a la gente le repatea las bolas que las demás personas obtengan gratis lo que ellos pagaron. Lo que ellos podían pagar. Pero en fin. Está chingón. Creo yo que Mediatonic dio todos los pasos correctos, sabidos y por haber. Volverlo cross-platform, sacarlo en todas las plataformas, hacerlo free to play, generar una sola moneda y soltarte un editor de niveles. Todo lo han hecho bien. Falta que la comunidad siga ahí, güey. Porque se pueden haber aburrido desde el 2020 para acá, ¿no? Personalmente, yo no lo he vuelto a tocar desde el 2020. Igual y hacemos algún stream nada más para agarrar cura y probar. Ya que es free to play y todos pueden entrarle. Pues bienvenido. También me surge la duda, y eso no lo aclararon, de que yo lo obtuve con PlayStation Plus. ¿A mí también me van a dar las recompensas como si lo hubiese comprado? No lo sé. Y probablemente no lo sepamos hasta el 21 de junio. Pero, mientras esa fecha llega, podemos jugar otras chingos de cosas más que hay pendientes por ahí. Como por ejemplo, Dragon Quest XI que vamos a jugar el día de hoy, más noche. Y el jueves, muy probablemente, hagamos stream de Zelda A Link to the Past para ver si podemos terminar el juego ya en ese stream. ¿Ok? Ahora sí, me despido. Nos vemos el día de mañana. Cuéntenme ustedes si les llamó la atención lo que anunció Mediatonic. Si les late, no les late. Si lo van a jugar, ahora sí lo van a descargar al jugar. ¿O van a volver a él porque ya estaban ahí? No lo sé. Ponganlo en los comentarios. Yo me despido. Gracias a todos por suscribirse y comentar. Diviértanse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!